Ría de Pontevedra Doblando Cabo Hómez se abre la Ría de Pontevedra, la más recogida de las Rías Baixas. Está delimitada por Punta Centoleira al sur y Punta Cabicastro al norte. La máxima profundidad es de 45 metros y su longitud es de casi 20 kilómetros. Bueu Bueu es uno de los puertos marineros más importantes de la comarca. En él se comercializan todos los pescados y mariscos que son recogidos en la zona. Su lonja constituye un espectáculo ante la variedad de capturas que a ella llegan. En especial los percebes, recogidos en las zonas más abruptas del litoral. En estas subastas llegan a alcanzarse precios muy altos por este manjar. En la actualidad, el puerto de Bueu posee más de 100 barcos de bajura, que contribuyen a abastecer a la industria conservera de la zona. Destaca la factoría Masó, cuya fábrica ha sido transformada en el museo que lleva su nombre. Se exhibe en él una variada colección de artilugios relacionados con el sector conservero y el mar. El municipio cuenta con una población de unos 13.000 habitantes. Que se ve aumentada durante los meses de verano por el atractivo de sus playas, su exquisita gastronomía y una interesante relación de pazos y casas nobles. Destaca la iglesia de Cela, construida en el siglo XII. Desde aquí se observa una excelente panorámica del valle y la villa de Bueu. Estela, construida en el siglo XII. ¡Vamos aquí! F갈é una fuera revolución ¡Sacristo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí!